¿Qué tal? Amigos míos, saludos para todos ustedes. Les comento que tengo tres maquinitas de coser suela, aquí les dejo la fotico, mírenla. Si les interesa pueden escribirme al WhatsApp que dejo abajo en la descripción y con gusto les vendo una de esas maquinitas para entrega nacional solamente en Colombia ya que hay mucha complicación para envíos internacionales, ¿vale? Si necesitan moldes para zapatería también con gusto al mismo WhatsApp que dejo abajo en la descripción pueden escribirme y no hay ningún problema, les muestro los que tengo o me envían la foto del que necesitan y con gusto se los fabrico. Ahora sí, vamos con el video. En esta ocasión quiero mostrarles o quiero pues dar un pequeño consejo, ¿no? Resulta y pasa que hace mucho tiempo cuando yo trabajaba en tapicería yo no sabía de la existencia de las linternas o de las lámparas para máquinas de coser. Si en este caso voy a poner, por ejemplo, esta máquina que fue la que restauré esta máquina no tiene luz, no tiene, no tiene qué, no tiene, no tiene luz. Si esta maquinita no tiene luz, si uno decide coser no tiene cómo mirar de pronto en la noche o algo así. Entonces, en este video les voy a comentar cómo lo hacía yo, pues en ese tiempo que yo no sabía de la existencia de linternas, de lámparas, de toda esa vaina, aún así con la luz que uno tiene no es suficiente para ver lo que se necesita ver aquí en el pie a la hora de coser. Entonces, lo que yo hacía es muy sencillo, tal vez muchos ya lo hayan hecho, me parece bien, perfecto, pero hay muchos que no lo saben. Por lo menos para mí, cuando me enteré de esto, fui a averiguarla y costaba en pesos colombianos, costaba más o menos 35 mil pesos una lámpara. La más barata creo que valía 30 o 28 mil pesos, ahorita están más costosas. Y en ocasiones, pues el billete no lo hay. Entonces, la solución es esto. Aquí en Colombia, una mechera, un briquet, una fosforera, una retráctil, bueno, lo que sea, ¿sí? Si en alguna parte de donde me están viendo tiene otro nombre, déjenmelo en los comentarios. Es muy curioso saber cómo en otras partes le llaman a las cosas, no tienen diferentes nombres. ¿Cómo lo hacía yo? Yo sacaba esta linternita y esta linternita se la ponía yo acá, ¿sí? Aquí está, como pueden observar, es una linternita muy potente, ¿sí? Alumbra bastante. Esta linternita simplemente es cortarle esto, ¿sí? Se le corta esto, ahí, y listo, no es más, ¿sí? Queda así. Y ahora sí se la puede poner aquí, ¿sí? Y se alumbra el pie, ahí se alumbra perfecto, ¿sí? ¿Con qué lo pego? Ya les muestro. Lo pego con silicona, ¿sí? Se coge esta silicona, se la calienta y se lo rellena aquí y simplemente se la pega. ¿Listo? Entonces, hagamos esto. Bueno, y una vez la silicona se seque, pues ya podemos utilizarla, ¿no? Se puede pegar aquí, en la parte de atrás, o se puede pegar aquí en la parte lateral, o también acá en la parte de adelante. ¿Sí? Ya que el bombillo debe quedar hacia abajo, pues apuntando prácticamente a lo que uno quiere ver. ¿Listo? Esta ideita, pues, me surgió a mí hace mucho tiempo ya, hace bastante tiempo, podríamos decir unos nueve años, que yo lo hice por primera vez. Tal vez muchos dirán, no, es una mala idea, porque, bueno, que tal vez la linterna se acaba muy rápido. Pues en realidad no se acaba muy rápido, si uno la utiliza solamente cuando se necesita, funciona muy bien, ¿sí? No hay ningún inconveniente con eso. Además, se puede apagar, se utiliza solamente cuando en realidad esté oscuro y se quiera coser, digamos, en la noche, ¿no? Como pueden observar, apagué la luz, y si vemos con la linterna, divinamente se puede trabajar sin ningún inconveniente. La linterna funciona. Y eso, amigos míos, ha sido todo por este video. Yo sé que es una buena idea, yo sé que a muchas personas no se les pasó por la cabeza hacer esto. Así que, ahí les dejo la inquietud. Es muy barato. Una cosa de estas, aquí en Colombia, vale mil pesos. Aproximadamente 25 centavos de dólar, creo que equivale a mil pesos. O tal vez menos. Es muy barato, pues porque para sacar aquí en Colombia 30 mil o 35 para una linternita, pues es más complicado, ¿no? Pero mientras conseguimos el dinero, mientras trabajamos, ahorramos y toda la vaina, esta linternita es muy útil. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.